¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de caja! Si en el día de hoy, como prometí, he vendido mi AVP Bugni, tenemos 7.000 dólares en nuestro balance y ¿qué vamos a hacer con tanto dinero? Vamos a hacer el sorteo más grande que he hecho en la historia del canal. Así que vamos a ver qué conseguimos. Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo, chicos y chicas, que antes del gran sorteo tenéis 3 activos para aquellos personajes que depositéis con el código BLACK, ya sean 5, 12 o 30 dólares. Son esos 3 pedazos de sorteos y os recuerdo siempre que si entráis al sorteo más caro podéis entrar al resto de manera gratuita. Así que dicho esto, chicos y chicas, he vendido el AVP Bugni, saqué dinerito para Steam también porque necesito para hacer aperturas de cajas, contratos, etc. Y de momento tenemos 7.000 dólares, tenemos un Calambit Lore que podría venir muy bien para el sorteo, pero chicos y chicas, hoy es el día de hacer locuras. Hoy es el día de hacer batallas que nunca antes hemos hecho buscando cuchillos que sean increíbles para sortear y por supuesto que darme yo balance para proyectos futuros. Así que nada, vamos al lío. No tengo nada preparado, no voy a engañaros, chicos y chicas. Así que esto va a ser un poco a ver qué ocurre. De hecho, vamos a empezar con una batalla que es hipercara, 1.300 dólares con, si no me equivoco, estas son las cajas premium, ¿no? ¿En qué modo empezamos hoy? Yo creo que vamos a empezar 1 vs 1 modo underdog, chicos y chicas. Son 6 cajas, pero 6 cajas que son muy, muy caras. Y os recuerdo que al final haremos, podemos hacer o contratos o podemos hacer upgrades, ¿vale? Iremos viendo, iremos viendo. Venga, vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a ver si ganamos la primera batalla, que de hecho es una batalla bastante cara. 1.300 dólares y luego un combo sin nada. Vale, esto me gusta, si los guantes no están en buen estado. Los guantes estaban en buen estado, ¿eh? Esa caja ha dado bastante dinero, no suele ser así. Hostias, me voy, me voy, me voy, me voy. No mucho, pensaba que iba a ser más. Gracias a Dios que ha acompañado el estado. Buah, pero es muy complicado que... Me voy. Estoy fuera, ¿no, chicos? Estoy fuerísima, chicos, estoy fuerísima. Ganador, la página con 2.440 dólares. Voy a darle de nuevo. Venga, va. Si ganamos esta y nos doblamos, estamos even. Por lo tanto, no habríamos perdido dinero y podríamos hacer alguna que otro. Por favor, por favor. En la que me he metido, tío. En la que me he metido. Y encima vengo rollo humilde, vengo rollo de tapado. Bueno, me acabo de tocar un cuchillo de 1.000 pavos en una caja de 100. La cara de tonto que tengo que tener ahora. ¡Oh! No me des nada. Ni se te puto curra. Ni se te puto curra. Ni se te puto curra. ¡Ah! ¡Táquata! Chicos y chicas, no nos doblamos y nos triplicamos. Con 4.500 chichichis. ¡Vamos! ¡Hostia! Espérate, espérate, espérate. Vamos a ver. Vamos a ver, chicos. ¿Podemos hacer? Es que el M9... ¿Y si hago un sorteo de lores? A ver. ¿El carambit lo puedo transformar? Tú, tú, tú. Ya estoy maquinando. Ya estoy maquinando. A ver, a ver, a ver. Actualizar todo, evidentemente, ¿no? Yo creo que el Minimalware no lo quedamos. Me molaría. Me molaría este, tío. Me molaría este. 2.500 pavos más 1.700 son 4.200. Es que es un sorteo muy caro, tío. Es un sorteo muy caro, pero yo creo que merece la pena. ¿Puedo transformar estos dos cuchillos en este? No me la líes, por favor. Por favor. Por favor. Es para mi gente. No es para mí. No es egoísta. Es para mi gente. Va. Creo que no. Creo que no. Creo que no. Creo que no. No me jodas. Tío. Venga, va. Por favor. Va. 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 Tampoco, tío. Esto de los upgrade me va a sacar de quicio un día, tío. De puto quicio, tío. Lo que tengo que hacer para sacar skins guapas, tío. Claro, ahora para remontar esto, ¿qué mierdas hago? Uno para uno. Es que no me debo calentar, tío. No me debo calentar, modo... Venga, under 2. Venga, va. Seguimos en modo 1000. Tío. Tío, no. Dos upgrades, tío. Que hubiera dado a la izquierda y ya lo tenía, tío. Me cago en la puta de... Hostias, estoy muy rayado ahora mismo, eh. Estoy muy... Pero es que... Fua. Dos... Hola, venga. Toma. Taca, taca. Joder. Tío. Esta caja se pega cada calentada cuando quiere y me la va a dar a mí toda, ¿no? Fua. Señor, dame paciencia. Señor, dame paciencia hoy, tío. Vale, estamos muy jodidos. O sea, le tiene que sacar un cuchillo de la... Y esta es caja conservadora encima. Bueno, cuidado. No, no vale tanto, tío. Pensaba que valía más. Esta es caja conservadora. ¿Qué hay que decir esto, chicos? Que es muy difícil que salga un hit, tío. Es muy difícil que salga un puñetero hit que merezca la pena, tío. Muy complicado. Hostias. Me ha picado muchísimo, chicos. Me ha picado muchísimo lo de antes. Voy a perder también esta, tío. ¡Qué chungo está pintando el día de hoy, eh! ¡Qué chungo está pintando el día de hoy, tío! Fua. Recordamos que ahí tenemos el carambita, es cierto. Pero la O.C. está siendo terrible. Creo que me tengo que meter la calentada para que esto me deja la pena, eh, chicos. Puede ser el peor vídeo de la historia. Puede ser el peor vídeo de la historia, tío. Vamos a confiar, chavales. Me meto en las cajas más caras, tío. Qué puta locura, tío. Podría haberle metido dos carambit, tío. Si es que la madre que me parió, tío. Vamos a intentar ser positivos. Vamos a intentar ser positivos. No está mal esto. No está mal esto. Bueno, esto ya... Recordamos que es una caja de 450 dólares cada una, eh. Cuidado, cuidado. Creo que le supero. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Vale. Bueno. Por favor, que no sea nada. Menos mal, tío. Menos mal, tío. Menos mal, menos mal, menos mal. A ver. Con esto tenemos margen de maniobra. Con esto tenemos margen de maniobra. El caso es que nos salgan, tío. A ver. Es que un sorteo, Lore, sería brutal, tío. Brutal para vosotros. Mira, voy a intentar primero el mariposa fiel testet. Y luego voy a intentar el de 1500, tío. Por favor, eh. Creo que tampoco. ¡Pero, tío! ¡Todo a la izquierda! Mira, 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 mira. Me rayo, eh. Me rayo, me rayo, eh. Como de a la izquierda y me salga derecha. Vale. Chicos. Este es el vídeo, lo juro por Dios, que más mal lo estoy pasando de largo de toda la historia que lo he hecho. Y todo se reduce a este puto upgrade. Todo se reduce a esto, tío. Todo se reduce a esto, tío. Es que a lo mejor me estoy calentando, tío. Es que a lo mejor debería ir por algo más factible, ¿no? A ver. Vamos a sacar manos, vamos a sacar manos. M9, Lore. Yo hago este 72. Lo dejo aquí, 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 eh. El mayor sorteo que he hecho en mi vida. ¡Cómo ha picado, cabrón! ¡Cómo ha puto picado 4.500 pavos! Lo dejo en 90, lo dejo en 90, que me pareció una locura, 100 pavos. 90 dólares, chicos y chicas, para todas aquellas personas que visitéis con el código black. Y os recuerdo que al resto de sorteos podéis entrar de manera gratuita, creo, el sorteo. Y con esto, eh... Me despido. O sea, me ha quitado vida. Me ha quitado vida, tío. Es que me ha quitado una vida. Espero de corazón que os haya gustado el sorteo. Espero que lo hayáis disfrutado, chicos y chicas. Nos vemos el sábado, si Dios quiere, con más, eh... Bueno, con el nuevo evento. Espero reventarlo porque lo de hoy ha sido muy duro. Pero, oye, ganamos el otro día. Os he hecho el sorteo que he querido con eso que ganamos, con esa guni. Ya la tenía yo en mi inventario. Estoy contento por ese sentido. Pero, mamá. Nos vemos, chicos. Cuidado mucho. Chao, chao. Chau.